No, no es tan bueno si lo juegas ahora. En la época sí, pero a veces idolatramos los juegos porque los jugamos cuando éramos pequeños y tal, pero tampoco son tan buenos. Si lo pones en contexto, sí. Si lo pones en cuando salió y tal, pues sí. Me han enseñado los huevos esos. Me han enseñado los huevos esos, supongo que dice esto. Me traje a mi bebé para que viera los girasoles, pero este lugar no parece muy seguro. Ah, vale, pues ya está. O sea, los huevos estos. Los tendré que reventar o algo. Ostia, 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 ostia. Oh, payaso. Vale, vale. Ah, mira, salen girasoles. Perfecto. Vale, pues tengo que hacer eso. Vale, esta será rápida. Seguramente. Y no me mata algún tonto de estos. Ostia, ¿y estos? ¿Estos te matan? ¡Taba depp! Joder, me quita vida, tío. Solo por existir, tío. Esto es increíble. Vale, bueno, ya sabemos cómo matarlos. Es con el culazo, el clásico culazo de toda la vida. El Galaxy, tío. Yo me hice el 100% del Galaxy en su día. Pero me gustaría hacérmelo, tío, en directo. Vale, seguramente. A ver, me gustaría jugar al Galaxy 2, pero el Galaxy no está. El Galaxy 2 no está en este recopilatorio. Entonces tendré que usarlo... Tendré que jugarlo con el parche en el ojo, ¿sabes? Porque no voy a conectar la... No puedo conectar la Wii aquí para hacer stream. Entonces tendré que emularlo o algo. Bueno, que no tengo la Wii. Tengo la Wii U. Eso sí. Me creo que es retrocompatible con la Wii. Vale, pues ya está. Ya lo tenemos, ¿no? Easy este. No, espera. Vamos a... Coger esto. Ah, no hay nada. Ey, pero esto... Tiene un... Tiene una... Una moneda azul, esto. No sabemos cómo se coge eso. Ya lo miraremos. No sabemos cómo se coge eso.